¡Ya llegué! ¿Hay algo de comer? ¿No lo de hambre? Mi amor, ya llegó tu papá. Métete debajo de la cama, por favor. Cierras la puerta, pones seguro y no salgas, ¿ya? Juan Carlos, llegaste. ¿Otra vez? ¡Shh! No me cuestiones. ¿Por qué derecho me cuestionas? A mí solo me sirves para... Aunque ya no sé ni para qué me sirves. Tráeme algo de comer. Pero muévete. Tengo hambre. Yo no sé por qué me tratas así. Además, ni siquiera he podido hacer la comida. ¿Por qué no me has dado el dinero de la semana? Ni siquiera los libros de nuestra hija que necesita. Es hoy. A mí no me interesa lo que le haga falta a tu hija. Además, ni sé si será mía. No digas esas cosas, por favor. Nuestra niña no se está escuchando. La niña. La niña. Me interesa un rábano a esa niña. Y tú. Tú. Eres una inservible. Ni una comida puedes hacer. Pero ahora... Ahora vas a aprender a comportarte como una mujer. No, no me hagas daño, por favor. Mucha vez mi papito le está golpeando a mi mamita. Debo pedir ayuda. Pero, ¿qué hago? Ya, por favor. Ya no me hagas daño. ¡Diosita! Ya sé. Rosita, ¿dónde está Rosita? ¡Losita! ¿Dónde está Rosita? ¡Losita! ¡Mi hija, por favor! ¡Salud! ECO 9-11, ¿cuál es su emergencia? Ustedes ayudan a personas. A ver, sabe que llamar sin razón alguna es un delito. ¿Está todo bien? Yo, yo necesito ayuda. Mi papito no ha comido y está muy enojado. ¿Me puede traer una pizza para que mi mamita deje de llorar? ¿Y tú, niña? ¿Qué haces con ese teléfono? ¿Con quién hablas? Nada, papito. Estoy pidiendo una pizza, ya que tú no has comido. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Ella sí se preocupa por mí. Hola, niña. ¿Estás bien? ¿Sigues ahí? ¿Niña? Sí, con doble queso. Y tocino, por favor. Lo más pronto posible. Verás, niña. Tranquilízate. Va a estar todo bien. Dime, ¿con quién estás en la casa? Con tres personas. Mi papá, mi mamá y yo. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Dime. Pues, espérame con paciencia que mis compañeras van hacia allá. ¿Y tú? ¿Qué haces ahí? Ven para acá. Ven, ven, ven. Móvete. Vete a comprarme unos cigarrillos. Sí, pero rápido, rápido. Rápido. Y ahora, ¿quién podrá ser? Ven, ven para acá, ven. Quédate. Quédate ahí. Quédate ahí. Dígame. Muy buenos días, con el señor Juan Carlos Castro. Eso, hijo. Dígame. Aquí está su pedido de ocho porciones para tres personas. De precio acá. Y a la hora. ¿Cuántos le doy? Son siete con ochenta. Venga. Se queda con el cambio. Sí, señores, vuelto. Si quiere. Que se quiere con el cambio. Esto está horrible. Y todo por tu culpa. Por no saber cocinar, me toca comer estas cochinadas. Pero ahora vas a aprender. Por favor, por favor. No, papá. Déjala a mi mamita. ¡Alta ahí! ¡Alta ahí! ¡Déjala a mi mamita! ¡Alta ahí! ¡Alta ahí! ¡Alto, que muy machito, ¿no? Súltame. ¡Quédate ahí! ¡Vamos a saltar! ¡Abajo! ¡Suéltame! 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 ¡Quieto! ¡Se ha dado decisión de equivocación! ¡Suéltame! ¡Silencio! ¡Suéltame! ¡Es alterrazca de hielo al señor juez! ¡Arriba, espérate! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Camina, camina! ¡Vamos, camina! ¿Se encuentran bien? Muchas gracias por ayudar. No es nada. Tranquila. Tranquila, mi amor. Fuiste muy valiente a hacer eso. Vamos. Ellos nos van a ayudar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!